No cabe duda de que el tono de la Carta de Santiago es bastante fuerte, podríamos decir incluso rudo. Se trata de un modo de corrección, un modo de exhortación que tal vez nos parece poco amable en el contexto de nuestra cultura actual. O quizás somos nosotros los que nos hemos acostumbrado a tanta diplomacia que a veces ya rayamos en la hipocresía. Porque cuando se vuelve imposible corregir a las demás personas, se vuelve imposible también amarlas. Este es un pensamiento que gobierna una buena parte del texto de la Carta de Santiago. Bueno, amar significa buscar el bien y no se puede buscar el bien de la persona que amo, sino traigo una diferencia a esa vida. Eso es lo que quiere este apóstol. Lo que él quiere con nosotros es que nosotros podamos ser verdaderamente mejorados. Su predicación no es para halagar nuestros oídos, no es simplemente para que nos sintamos bien. Su predicación es para que en nosotros brote, brote ese bien que no ha podido nacer. Y por eso su lenguaje es rudo. O sea que yo creo que ahí hay una lección para nuestro tiempo. Quizás estamos, repito, demasiado delicados. Y entonces cualquier cosa que nos dicen, ya me estás ofendiendo. ¿Se han dado cuenta ustedes, queridos amigos, que ahora todo es ofensa? ¡Todo es ofensa! Hay que quitar los Cristos, porque eso es una ofensa. No se puede celebrar el día del padre o el día de la madre, porque eso es una ofensa. Para los que imaginan la familia de otra manera. Eso ya es una ofensa. Incluso, algunos grandes personajes, grandes según los ojos de este mundo, algunos grandes personajes de la iglesia, como un cardenal alemán, dicen, no, no pongamos Cristos en las oficinas públicas, no pongamos crucifijos, porque eso divide nuestra sociedad. Y la divide porque algunos se van a sentir ofendidos. Entonces, todo es ofensa. Es decir, ya no puedo ser yo mismo, porque ya eso ofende. Porque mi convicción, así yo no esté atacando a nadie, ya es vista como una amenaza para los que piensan diferente. Por supuesto, ese es el camino al que se llega cuando nosotros tomamos como único lenguaje posible el no voy a lastimar a nadie, no voy a perturbar a nadie, no voy a incomodar a nadie. ¿Y sabes cuál es la mejor manera? De no lastimar a nadie, no incomodar a nadie. Solo hay dos posibilidades. Decirle que sí a todos, convertirse en un muñeco tonto que dice que sí a todo, o si no, dejar de existir, desaparecer. Y esas dos cosas están sucediendo con la fe cristiana en muchos lugares. En muchos sitios, o el cristianismo simplemente está desapareciendo, o si no, se convierte en una especie de buenismo que solo tiene que darle una palmadita en la espalda a todos, sonreír a todos, quedar bien con todos. Es decir, parece que estuviéramos condenados a perder nuestro sabor, a ser una sal que no sala, o a desaparecer. La carta de Santiago está ahí en la Sagrada Escritura, para recordarnos que ese no tiene que ser nuestro destino, para recordarnos que aunque sea con un lenguaje fuerte, pero cargado de amor, ciertamente tenemos algo que dar, tenemos algo que marcar, tenemos una diferencia que hacer. Yo creo que estos son tiempos en los que esta carta, es necesario que la volvamos a escuchar. No estoy llamando, por supuesto, a la agresividad, no estoy llamando a humillar a nadie, no estoy llamando a destruir a nadie, pero tampoco estoy de acuerdo con que nosotros tengamos que desaparecer o volvernos muñecos tontos que a todos sonríen y a todos le dicen que sí. Cristo murió por una razón, sus llagas tienen una razón, su sangre tiene un valor, y ese, ese valor, tiene que estar también en nosotros, y tiene que volverse valentía en nosotros, para ser testigos hasta el último día. Gracias.